Estamos aquí en Castells Bilbal en este gimnasio que lo vamos a ver por dentro es de mi gran amigo Javier Acuña que vamos a hacer una entrevista al señor Kevin que está aquí en la puerta atendiéndonos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no total, lo que pasa es que sí que tuve un break a partir de los 17 hasta los 19, hasta que lo empecé a tomar un poquito más en serio, y a partir de ahí, pues bueno, empecé con esta historia y este deporte que es maravilloso y que bueno, que ahora, pues bueno, parece que está saliendo un poquito todo... Como ya salió desde el principio salió desde, bueno, vale yo cuando estuve puntuando en esa Copa Catalana que te di, hostia, ese chaval con esas piernas, que bárbaro, ¿sabes? quien sea, que no he visto cosas igual en años ¿sabes? pero muchos años o sea, no no me cuadra, ¿sabes? ¿qué ha pasado aquí? Claro, normalmente quizás estamos acostumbrados un poquito a ver físicos muy desarrollados de arriba, y es algo habitual, ¿no? No, y buenas piernas pero tan buenas piernas, no es que, era muy exagerada, o sea, y dice no estás acostumbrado, y más en otros peras, si es una persona que ya la conoce, que tiene ya su tiempo y sabes que tiene esas piernas, vale pero hay una persona que no conoce y de repente te sale y ves esas piernas y dices, coño, ¿de dónde ha salido? Bueno, ya sabemos que puede ser predisposición genética, también opino y no sé si algunos habréis visto también la forma que tengo de entrenar y eso a mí el entrenamiento ya sabemos que es la base, me apasiona entrenar, o sea, no me... o sea, si yo me quitasen el entreno y me dijesen o entrenas o estás fuerte, seguiría entrenando sin estar fuertes, nada más por las sensaciones que... porque al final es un deporte que te hace mejorar en todos los hábitos de la vida, a nivel laboral, social, y es algo maravilloso y a partir de ahí, pues bueno, sabiendo y gustando de entrenar, pues bueno, el resultado y aparte con el apoyo de una buena genética, pues bueno, parece que ha salido un poquito a la luz y ya aunque digas tú bueno, ¿cuánto te vi en 2017 y tal? pero bueno, se va avanzando, se va evolucionando y... hace que unos procesos muy buenos y la verdad es que es un punto, pues bastante bastante chulo. ¿En qué gimnasio empezaste? Pues yo empecé en Olesa, en Spice Fitness, un gimnasio, pues bueno, bastante normal, era un perfil, bueno, trabajamos con Nautilus, una gama media, bueno, y no teníamos tampoco máquinas convergentes como por ejemplo ahora aquí actualmente en Agrofitness, que tenemos una maquinaria espectacular y que se trabaja con muchísima calidad y era un gimnasio realmente que, bueno, yo prácticamente me pasé seis años sin saber qué era la competición ni nada, sino entrenando a full porque me encantaba y sin saber qué era la competición, sin saber lo que era el culturismo en sí como tal, por lo que lo conocemos y bueno, mi actual mujer la conocí ahí, de hecho el culturismo me ha dado muchas cosas, mi mujer y a raíz de ahí mis hijos y todo, entonces si sigo, mis hijos ya están a dieta, o sea, ya están toreados. Los jóvenes quieren ya mujer e hijo. Sí, sí, no, la verdad es que bueno, tengo un concepto de familia y creo el culturismo no es solo entrenar o el verse fuerte o el ponerse fuerte, mirarse dando un espejo y decir, son muchas cosas, es crecer como persona y me ha hecho crecer y a nivel laboral y la gente, y he percibido el respeto de la gente desde un principio, es que a nivel laboral, algo completamente ajeno que no conocemos o que no está en el entorno del culturismo como tal, ha dicho que se me respete porque saben, y bueno, un poquito con mi personalidad y tal, que siempre, bueno, se me ha valorado de forma objetiva o la gente siempre ha valorado un poquito mi personalidad y cosa que agradezco cuando me lo hacen saber, pero también sé que ha habido como, el culturismo ha aportado también de forma positiva en todos los ámbitos de la vida y es algo maravilloso, por eso, para mí, mi vida es el culturismo y y quiero vivirlo siempre, quiero vivirlo siempre, como yo. ¿Quién te preparó la primera vez y cómo lo hiciste? ¿Se encuentra un poquito esa primera preparación que a veces es la que más cuesta porque no estás habituado y encima la vergüenza de tener que ponerte en bañador ahí, un bañador súper cortito, delante un montón de gente que te está mirando, tú todas las luces ahí y dices, ¿esto qué es? Bueno, a ver, lo del tema de salir a competir, por suerte, siempre me he notado muy cómodo, ¿no? Porque siempre he sabido que he ido dando el máximo de mí, aunque no saliesen las cosas como uno esperaba o como podía esperar o se hubiesen mejor, no, al final aprendes cuando vas, pues bueno, cogiendo experiencia, ¿no? Como todo. Mi primer preparador fue Esteban Amat, tuve una experiencia muy buena con ella, o sea, con él, con ella, no, perdona, Esteban, perdona, perdona, después lo cortas. No, no, no lo cortes, déjalo, déjalo. No se va a enfadar. Y ya te digo, y tuve una experiencia, bueno, podría haber sido al final cada entrenador, pues, se adapta al atleta, ¿no? Pero cada perfil al final tiene cierta tendencia o un cierto protocolo en el cual se apoyan y quizá no tuve la mejor experiencia con él, básicamente porque sí que se puede ajustar a tu perfil de persona, pero en mi caso, en la personalidad que tengo o al trabajo que tenía o a la forma de entrenar que tengo, pues no del todo, ¿no? Y lo agradezco en parte de haber pasado por ahí porque eso me ha hecho coger experiencia para saber quizá qué son, qué tipos de preparaciones que todas tienen cabida, pero qué tipo de preparaciones no debería de escoger para mí personalmente. Y, bueno, fue una experiencia bastante chula, ¿no? Porque es un preparador que tiene, que es algo que se valora mucho a los preparadores, que es el, la capacidad de transmitir. Por ejemplo, yo ahora trabajo en Night Chautado y yo soy muy autodidacta, tengo formación, de hecho, en 2018, que fue mi mejor año competitivo que preparé yo mismo, donde gané el Arnold Classic, Campeonato de España y el Ciudad Condal, solo fueron los tres campeonatos que hice, el primero en los tres campeonatos, y fue una emoción brutal, ¿no? Después de 2017, donde había sido un poquito bastante más complicado, pero me faltó ese apoyo emocional, ¿no? Porque muchas veces te estás preguntando a ti mismo y no estás en las mejores condiciones como para sacar el máximo rendimiento de ti. Y al final, pues bueno, con Night Chautado he estado trabajando de esa forma, un poquito especial, ¿no? Yo soy bastante especial con eso, me cuesta ceñirme algo porque ya he aprendido mucho de las sensaciones que voy viviendo, las sensaciones que tengo a nivel físico dentro de lo que es una preparación. Y me ceño y me apoyo mucho en ello, ¿no? Sé qué personalidad tengo, sé que soy muy sufrido, sé que la experiencia que tengo, obviamente, y después el apoyo ese emocional, Night Chautado lo cumple con creces. Para mí es el mejor preparador y dudo y él sabe perfectamente que no lo voy a cambiar nunca. Dame, él saca muy bien a la gente, siempre lo saca muy bien a la gente. Sí, y muchas veces pensamos que necesitamos y cuando tienes cierta experiencia que lo relevante, pues es una dieta, un entrenamiento y tal, y yo realmente no necesito eso. Es algo muchísimo, que tiene muchísimo más valor. Es la capacidad de transmitirte como atleta. Y más cuando vas a ciertos niveles eso requiere de cierta fuerza emocional, Night Chautado tiene la capacidad de tocarte con la varita. Sí, como Miguel Ángel. Eso también. Miguel Ángel está trabajando ese tema. Miguel Ángel, transmisión. Transmisión, transmisión. Si no todo el mundo, eso hay gente que te marca los entrenos, las dietas, te va más o menos, pero el saber estar contigo, como decía Miguel Ángel, saber acompañarte cada momento hasta que ya es ahí, todo el camino. O sea, ya no el camino, sino el camino. Exactamente. Nos estuvo contando Miguel Ángel, yo estaba flipando, de la forma que te admití también. Miguel Ángel también me entiendo bastante bien, vivimos el culturismo. De hecho, hace un par de días estuvimos, tuvimos una conversación prácticamente dos horas que se me hicieron a diez minutos. Sí, sí. Básicamente porque vivimos el culturismo de una forma muy intensa y de esta forma emocional y es una forma, pues bueno, creo que bastante profesional de vivirla porque creo que realmente cuando más no más tú eres es cuando te piensas que realmente son las medidas o la exactitud de las comidas o incluso el timing y después te lo vas facilitando de tal forma que lo único que necesitas es ese apoyo, esa energía positiva para seguir haciendo tus deberes y tu entrenamiento y no fallar. Perseverancia. Dime tu currículum. Mi currículum. Mi currículum deportivo, competitivo, en 2017 quedé campeón de Cataluña en la Copa Catalana. Cuarto de ahí estuve viéndolo yo. Fui mi debut, la verdad es que fue bastante especial. Yo estuve en primera fila. Yo tenía aquí. Con 73 kilos. 73 kilos. Me parecía aparentar mucho más. Bueno, al final sabemos que... Y la ilusión óptica hacía mucho más. Es la densidad, ¿no? O los contrastes que al final es por lo que hacemos a lo mejor Instagram, ¿no? Venga, ¿cómo es el filtro ese que subimos? La textura, ¿no? Eso aumenta el contraste y el contraste, pues bueno, yo creo que al final el culturismo es eso, es cintura estrecha, cuádriceps, intentar, pues bueno, incluso con las poses dar esa sensación, aunque después a lo mejor no sea realmente así. El aumentar los contrastes, las diferencias de medidas entre clavícula y todo esto, ¿no? Sí. Pues bueno, mi currículum competitivo es, ya te digo, primero de la Copa Catalana de 2017, cuarto de España en 2017 también, de 70 a 75 kilos IFBB, 2018, como te comentaba, primero de Ciudad Condal, primero de Arnold Classic, primero del Campeonato de España, después en 2019 también quedé cuarto, hice dos campeonatos, cuarto del Arnold Classic, primero del Campeonato de España, donde estuve a punto también de hacerme IFBB Pro, Elite Pro, después en 2021, ya fue la siguiente competición es que salí en la NPC, donde quedé cuarto en el Regional del European y quinto finalista también del European y este año participé en Guava, me ceñí prácticamente en Guava porque quiero potenciar, es una federación que quiero potenciar bastante, me parece muy bien cómo están trabajando y tal y tuve la suerte de quedar primero de la Copa de España, primero de el Mister Universo Amateur, me hice profesional y primero el Mister Universo Pro, después esta semana... Me gustaba como profesional y ganar. Sí, la verdad es que estuvo bastante bien y esta semana, este domingo, quedé también primero de la Hércules Olympia Cup Pro en Portugal. Ahí también estuvieron algunos españoles más, estuvo Rafa de Pedro... Sí, 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 sí. Saludo, Rafa. Y la Sánchez Morales también y no sé quién más estuvo. Estuvo Natael... Perdón, Natael no, pero estuvo algunos... Bueno, algunos que conozco también... Natael es una pasada, una pasada, una pasada, una pasada. Lo ves y es brutal. Estuvo, de hecho, en el Mister Universo, pero sí que estuvieron Iván, Iván Carril, Rodríguez... Bueno, hubo... Sí, hubo también un amigo también que se llama David. Bueno, yo es que por los nombres y eso los conozco un poquito más en persona. Tampoco soy una persona que esté constantemente mirando a los competidores porque ya te digo, con los críos, con el trabajo, con mi preparación... Es bastante complicado. Sí, es bastante complicado y disculpar a todos porque a veces... Además que estoy ciego, perdido, muchas veces no me doy ni cuenta y es lo que pasa. Eso me está pasando a mí lo último. Sí, sí, sí. Si voy con las gafas, sí, pero voy así. Me van subiendo por la calle con la Ale. Y dices, hola, ¿quién eres? Sí, 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 sí. Es un apretar aquí en el gimnasio, tío. Y sí, la verdad es que disfruto muchísimo y para mí el culturismo a nivel competitivo, pues bueno, al final estás haciendo una red de amigos y es lo que defiendo, es lo que defiendo. ¿No te ves un día compitiendo en el Mister Olimpia? Sinceramente por la capacidad que tengo y por lo que me gusta esto, sí. Me veo, me veo. Yo te veo en la categoría 212. Sinceramente... Tienes el límite hasta 96 kilos y tú ya eres muy de sostenibilidad del tamaño. Imagínate, un poquito más, un poquito más, más pulido, más pulido, más pulido. Sí, ya sabemos que es cuestión de años. También sabemos que, bueno, yo he ido un poquito siempre rezagado de la parte superior, aunque ahora también aprovecho también para decir que, bueno, he estado cometiendo un error bastante grande en cuanto al entrenamiento y muchas veces parece que es algo que le prestamos poca atención y parece que todo se ciña un poquito más en la comida o en la suplementación, pero el entrenamiento marca la diferencia y he estado cometiendo un error de descansos demasiado cortos donde no he podido generar la intensidad y posteriormente, obviamente, o el estímulo para poder mantener esa baja muscular sobre todo en déficit donde la verdad es que me veía bastante consumido la parte de arriba después el apoyo genético también sabemos que es bastante importante y ahora hace relativamente poco he empezado a entender y se empieza a percibir que hay un desarrollo bastante importante de la parte superior, no es que lo diga yo, sino que me lo han hecho llegar y no he percibido. Es que ya se ve, ya lo estáis viendo, ya vestido, ya veo cómo se le ve. Y de hecho, bueno, es lo que lo he llegado a percibir yo y sé realmente que es el camino, es el camino, el entrenamiento y el cómo gestionarte y sobre todo también emocionalmente, ahora me he que dedicar un poquito también más al culturismo, después de este periodo de cuatro meses de paternidad porque he tenido mi segundo crío, ahora tiene dos mesecitos y medio, es un traga leche que no vea, le doy unos batidos de proteína que no veas también. Está el tío que pesa más que yo casi y ya te digo, he aprovechado por apretar un poquito y dedicarme un poquito más profesionalmente también haciendo mi equipo. Yo ya había estado llevando a gente, lo que pasa es que, bueno, solapándolo con mi actual, bueno, mi actual trabajo, de momento sigue siendo mi actual trabajo, aunque estoy de permiso para paternidad, era bastante agobiante, ¿no? Cuando tuve mi primer crío que va a ser dos añitos ahora dentro de, bueno, relativamente poco también para mayo, pero ya sabemos que el tiempo pasa volando y me quiero dedicar un poquito más profesionalmente y esto va a hacer potencial muchísimo más, gestionar un poquito más el estrés, el tiempo y todo, lo que no podía controlar en un momento dado. Y ahora me estoy dedicando, ya te digo, profesionalmente haciendo el equipo MaxSquad, que ya hay bastantes integrantes y del cual estoy muy contento con todos ellos. Están cogiendo también, yo soy un friki también del entrenamiento, de las técnicas de intensificación, de los factores para generar esa tensión mecánica que es tan importante en el entrenamiento para generar la hipertrofia y la verdad es que estoy contentísimo y muy motivado y esto sé que me va a aportar muchísimo más para el desarrollo personal. Vale, cuenta un poquito tu base de telentreno ya que has ido por ahí. Mis bases de telentreno las tengo un poquito restringidas, siempre intento contar un poquito por encima. Sí, aparte, por mucho que digas, a jugar la semana que viene lo cambias por otra cosa o cambias depende de cómo estés. Son realmente bases que he establecido y que has sentado con la experiencia mucho tiempo y sobre todo muchos fallos y muchos errores que he tenido. Yo lo único que sí que puedo confirmar es que tenemos que tener en cuenta sobre todo cuando nos ponemos a entrenar en qué momento del entreno estamos, cómo se encuentra nuestro sistema nervioso y hormonal para sacar el máximo provecho y el máximo estímulo si tener una repercusión negativa en depende de qué momento del entreno. Es progresivo y proporcional por ejemplo el aumento del cortisol que podría ser una hormona bastante catabólica en el momento del entreno donde realmente nos interesa generar eso y con esa base y teniendo conocimiento de ello pues bueno se plasman o se asientan técnicas de intensificación rangos de... ¿Pero eso cómo lo miras? ¿Cómo te levantas? Además de que cada día perdona ni sé por dónde va además de que cada día es diferente y el entrenamiento lo podemos... Yo no soy partidario por ejemplo de esto de hacer una sobrecarga progresiva medida porque si un día llueve o un día no he descansado lo bien que tenía que descansar la percepción de una carga que tenía la semana pasada puedes multiplicarse por tres esta semana porque no he descansado ya sabemos que muchas veces te pones debajo de una barra y te está pesando tres veces más que otras veces y sobre todo el factor psicológico sabemos que es muy importante la gestión psicológica o la activación neural que hay distintas técnicas también para activar la gestión o sea la activación neural para intentar activar el máximo número de fibras para poder estimularlas como tal después en el posterior entreno muchas veces pues depende del día no podemos alcanzar lo que alcanzamos la semana pasada que teóricamente tenía que tirar menos peso que en esta si esto es una sobrecarga progresiva entonces sobre todo lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo nos encontramos cada día y dar el máximo de nosotros cada día cada día y a partir de ahí asentar lo que te he dicho gestionar el entreno de tal forma de marcar unas técnicas de intensificación en un momento u otro dependiendo de cómo esté el sistema nervioso vale vale ¿cómo controlas eso? ¿cómo estás tú de sistema nervioso de cortisol? hay gente que lo hace con las analíticas hay gente que lo hace tomando la temperatura hay gente que se escucha a sí mismo quizá en la analítica es un momento puntual que puede variar de un día para mañana sí que es verdad que por eso normalmente cuando son analíticas se suelen repetir analíticas para ver si es algo crónico como tal pero estamos hablando dentro de lo que es el entrenamiento como tal si aseguramos una buena alimentación y una buena suplementación nosotros podemos ya percibir si estamos en condiciones o no dentro de ese hábito pero el entrenamiento como tal es progresivo y tú como persona te puedes llegar a gestionar yo por ejemplo me he gestionado mis propios entrenos yo lo hago por sensaciones y con mis chavales lo hago por por teoría ¿no? entonces y ellos ya empiezan a aprender un poquito porque yo cuando les cuento el tema de los factores ellos ya empiezan a entender cómo tienen que gestionar ese entreno incluso pueden modificarlo ellos en medida de las sensaciones que van teniendo incluso hasta recortar algunos ejercicios al final del entreno si perciben que no conservan la técnica el recorrido la intensidad o la continuidad del ejercicio muy bien escuchar escuchar que está diciendo algo muy muy interesante ¿y el tema alimentación cómo lo llevas? ¿te gusta comer? tienes que comer muchísimo para mantener ese tamaño sí a ver es relativo sí que es verdad yo tengo un programa de control que me he hecho yo también soy bastante bastante friki con todo esto y me controlo me gusta controlar que es relevante muchas veces estamos hablando y habrá gente que diga no eso no hace falta porque si subes peso pues tal pero soy una persona que me siento bastante motivado y también mis chavales también lo notan cuando realmente saben que tienen un control dentro de la inestabilidad del día a día de que si he trabajado más si he trabajado menos si he podido comer antes después que es poco relevante pero también son factores que pueden cambiar todo eso pero contra más cosas tengamos atadas yo creo que mejor incluso para ese aporte psicológico o esa motivación de saber que lo estoy haciendo bien ¿vale? tengo un programa que me calculo automáticamente todo cada uno de los bloques o de los menús que tengo al día donde tengo un control de las calorías de los hidratos de carbono las proteínas la grasa ácido graso saturado insaturado por insaturado y algunos minerales más importantes dentro de lo que es nuestro deporte como el potasio magnesio sodio calcio fósforo e incluso la cantidad de agua de algunos alimentos teniendo en cuenta eso me gestiona la dieta la dieta me la gestiona bastante homogénea dentro de lo que son las cargas glucémicas de todos los alimentos también el aporte de proteínas bastante estable y juego un poquito también sí quizá a lo mejor aumento un poquito la carga glucémica dentro de lo que es la comida post-entreno y pre-entreno que son las que sí que voy variando dependiendo del momento en el que entrene porque muchas veces y siempre estoy defendiendo de que lo más importante es adaptar la dieta a tu ritmo de vida no tu ritmo de vida a la dieta porque eso es estrés si yo tengo que trabajar a turnos tengo que tener esa capacidad de modificación entonces mis dietas son bastante flexibles desde ese punto de vista igual que con el timing intento desestresar la percepción esto es cuando decíamos o cuando eras más novatos dos horas y media tres tengo que comer o si no me estoy rayando eso es un error de novato al final tenemos que estar totalmente cómodos en lo que estamos haciendo y tenemos que realmente tener esa capacidad y continuidad y no desmotivarnos por el hecho que pensamos pensamos no porque estamos haciendo algo mal pensamos que estamos haciendo algo mal entonces la gente se suele desmotivar con eso y pierde la continuidad y esto es un deporte y esto es un deporte de continuidad de perseverancia de años de seguir de seguir de seguir de seguir me pongo malo da igual no pasa nada no es motivo mañana otra vez y siempre suma suma y sigue sí, súper de acuerdo hay días que los entrenos son mejores hay días que los entrenos son peores no somos máquinas pero yo pienso que cada día tienes que crear el máximo que puedas ese día eso también ese día a lo mejor no puede ser el máximo que tienes pero es tu máximo de ese día porque tú estás enfermo te encuentras mal o estás dolorido o estás en la mejor condición pero dices voy a dar lo máximo que tengo este día veo que cuando sale no he podido más y lo he hecho bien las sensaciones esas que tienes al salir de hecho es curioso pero los peores días cuando sabes que vienes más reventado incluso estás en déficit que dices me cago en la la pin la pin vienes aquí y vienes cansado y sacas un buen entrenamiento son los días que más beneficio psicológico tienes que más te impulsan porque después cuando tienes un buen día dices con lo complicado que fue ayer hoy estás chupado y eso sigue suma y sigue suma y sigue es una maravilla aparte el plan psicológico el entreno es demasiado tienes un día que has tenido problemas de lo que sea el negocio de esto lo otro y vienes ahí con la mala leche y dices esta es la mía exactamente yo también estoy hablando también con mis chavales sobre todo y les hago les meto una comedura de olla que no veas con el tema de que conocemos el entrenamiento el entrenamiento es meditación es sensaciones internas que nosotros empezamos a notar pero lo que conocemos meditación por norma general o lo que conocíamos hasta ahora es un estado de total tranquilidad esto es el dentro de lo que es la meditación y dentro de lo que le engloban los diferentes estados en el lado opuesto es un estado pues de activo activo de activación pero tenemos que seguir aislados un poquito de todo lo que es el entorno y centrarnos en las sensaciones que estamos teniendo realmente hay mucha gente que... dejar los móviles exactamente eso desconectar es que no puedo yo la gente con los móviles yo cogería un gimnasio de esto cogería el megáfono es decir todos los que tienes un puto móvil en la mano que sepáis que estéis pidiendo aquí para nada exactamente estamos estamos en un sitio donde necesitas de tanta concentración y sobre todo respetar a los demás usuarios y sobre todo los que se están tomando el entrenamiento pues de una forma bastante seria y yo no creo que solo es podría decirte y confirmarte que solo es el único deporte donde necesito tal concentración y puedo permitirme sacar el móvil mientras lo estoy practicando no conozco ninguno yo he hecho por ejemplo taekwondo durante 11 años también soy cinturón negro y me enseñaron disciplina y forma parte también de mi formación a nivel deportiva y siempre y me siento orgulloso muy orgulloso de ello yo no me bueno es que directamente no tienes bolsillos para donde meter el móvil tú cuando estás en formación tú no estás con el móvil tú cuando estás haciendo cualquier tipo de ejercicio un punze o estás incluso haciendo combate no puedes sacar el móvil para grabarte estás jugando un partido de fútbol lo estás entrenando he jugado también en el Martorei y bueno que te pille el preparador físico sacando el móvil que te echa pero ya te echa hasta del equipo es que es ilógico es ilógico no hay cual es ilógico total una cosa es que acabas el entreno y te quieras hacer un par de fotos y acaba el entreno ya he hecho o me quiero grabar en una serie que me haga otra persona una serie y encima estoy haciendo la serie o sea no me estoy escraqueando exactamente no me estoy escraqueando pero es caquear pero es caquearte lo que dices tú es tu momento del día tienes solo ese momento para entrenar no hay más momento es un regalo para ti o sea tienes que estar solo por eso y nada más que nada te distraiga es que nada nada te tienes que distraer porque si no no vas a sacar ni la suficiente intensidad y te puedes romper también o sea estás perdiendo el tiempo y encima te la estás jugando o sea sí que es verdad es un deporte que al final es con una base anaeróbica que tiene anaeróbica que quiere decir anaeróbica láctica necesitas periodos de recuperación para recuperarte y si tienes un tiempo de descanso donde puede tener cavidad cambiar una canción porque no te motiva lo suficiente para la siguiente serie bueno tú con casco por lo que se ve yo entreno entreno con casco sí para aislarme yo es una recomendación que también doy la música es la música es como todo te transmite sensaciones y si te pones una canción o una música que te gusta ya te digo yo que te puedes sacar te sube muchísimo o sea a mí seguro que os ha pasado que te ponen miras una barra de golpe y porrazo suena la música que te gusta el punto que te gusta se te sube un escalofrío por la cara tienes ganas ya de comerte todo ahora si quieres nos ponemos a entrenar ya me está subiendo ya me lo estoy imaginando y es así y esa serie es brutal es que ni siquiera la anotas es una pasada y ha sacado una intensidad bruta lo de la música es magia yo entiendo sin música pero si que es verdad que si de fondo suena una que el momento dices coño está ajo me espero 10 segundos más para empezar la serie solo para pillar el momento ese para focalizar pero eso está muy bien eso está muy bien pero es una putada si no entras sin música cuando te encuentras al lado el que te habla de discoteca que te corta a mí no me vea nadie ni a mí ni a ella o sea vamos vais por faena vamos por faena aparte ella aquí yo aquí pam 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 pero que no estamos por lo que estamos el tiempo pasa el tiempo pasa o pasa eso también cuando vas con los cascos alguna vez habrá entrenado con cascos y te dice no pues si alguna vez te entreas con cascos te pasará que te vendrá uno desde afuera y te dirá y dices me cago en la puta me estás cortando el rollo tío me estás cortando no quiero salirme del entrega a mí como la gente ya me ve con la cara esa de esto no me es que no se lo puedo decir hay que ir con cara de enfadado ¿verdad? que me vaya sonriendo yo voy de esta parte intento mentalizarme mucho porque si no no saco lo que yo quiero claro y como no saco lo que yo quiero entonces me mosqueo vivo claro también también o sea también es muy importante encontrar un lugar de entrenamiento ideal ¿no? para el objetivo que tienes yo no concibo por ejemplo hoy en día las grandes bueno las grandes cadenas de gimnasios donde realmente bueno ya tienen un concepto de club social que tiene cabida hombre si quieres tú ir a un club social y relacionarte y tal ellos lo saben perfectamente pero no lo malo es que hay gente que si también mantiene si no quieres entrenar vete a una sala contigua y te pones al cachondeo que tú quieras sí, sí pero ese concepto de gimnasio o sea ya se empieza a ver es club social total porque hay gente que también tiene necesidad y es respetable quizá también empezamos no, no, no sí, sí si tú quieres empezar a tener tienes que emplear un poquito o sea tienes que saber qué entorno tienes que escoger muchas veces es el error si estamos pagando 500 o 600 euros para competir en el NPC la culpa no es de la NPC la culpa es tuya ya eso lo vamos a ver ahora sí, sí o sea la culpa es tuya ellos lo hacen muy bien encima tú vas los pagas y con una sonrisa ya ¿no? ahora hablando de eso sé que tú estás muy en contra de esto de pagar tanto para competir yo también estoy muy en contra porque yo vengo de otra generación de que no pagábamos nada y si no teníamos unos pagos ya lo he hecho esto muchas veces seré un pesado ya por lo mismo pero es que a mí me arde mucho el que antes te tenías un ibas a un campeonato nacional y tenías el alojamiento tenías la cena que era una cena culturista el buffet ya no era culturista pero tú mismo ya te apañabas si no lo que tú tuvieras para tener un hotel una buena habitación todo bien están todos los competidores bien hospedados muy cuidados todo muy bien hoy en día te tienes que buscar la vida buscar la fuente donde puedas al precio que puedas con el dinero que puedas pero que encima tienes que pagar por competir cuando ya has pagado una ficha pagar una ficha de competición que no es barato y pagar por competir si me dijeras paga 5 o 10 euros bueno por ahí pues mira pero que pagar tanto y que se cargue todo al competidor bueno y al espectador porque el espectador también está pagando la hostia que la familia ha competido a mí hace sobre el 2016 2017 la gente se me estaba quejando es que están los campeonatos muy caros y es que si estuvieran más baratos sería mejor que vendíamos más de estos cuando me iban el descanso de los campeonatos se me venía a quejarme bueno a comentarme la confianza y esto digo si ya yo opino igual de aumentar más baratos pesos más populares más gente mejor pero ahí no he de nada y ahora está mucho más caro o sea eso hace años y ahora está todo mucho más caro no entiendo bueno al final yo opino que bueno lo que siempre digo han visto la ilusión de la gente cómo se ha magnificado el fitness el culturismo se ha hecho muchísimos tipos de categorías que tienen cabida para todo tipo de perfiles se ha visto una una brecha una brecha de negocio importante y es a lo que se están a lo que se están agarrando ¿no? entonces y no hay nada y para mí no hay nada más deshonesto y sobre todo de anteriores practicantes de culturismo que normalmente son los organizadores que ahora empiecen a aprovecharse de eso de la ilusión de la gente por salir a competir de esta forma tan puramente con una ambición económica sin ni siquiera prestarle atención o aprovechándose completamente de ello sabiendo que hay mucha gente que lo único que quiere pues a lo mejor es una foto o sabiendo que el marketing o todo lo que o todo lo que se vea a través de una foto y a través de las redes sociales pues es lo que realmente se valora y lo que más la gente valora de forma tan ignorante y realmente esta gente se está aprovechando de ello de cobrar debajo de unas siglas con mucho peso por ejemplo en el caso de NPC que es el extremo están haciendo un negocio importantísimo donde por ejemplo yo creo que sí que no tiene cabida tiene cabida pagar por un campeonato sí porque hay gente que está organizándolo gente que después también podríamos apoyarnos un poquito en las marcas que tanta cámara y tanta foto y tanta cosa y tenemos unas pantallas detrás que te cagas y estamos pagándolo todos los competidores que al final somos los que estamos dando el espectáculo podrían estar pagando las marcas porque después en cada foto que cuelga cada competidor podrían estar saliendo las marcas que están patrocinando ese campeonato y esas marcas sí que tienen dinero después somos competidores aquí yo por ejemplo en mi caso yo tengo dos críos tengo que trabajar no tengo un sueldo donde me puedo permitir ya es caro el culturismo que es un deporte de gente humilde desde siempre desde siempre de gente con pocos recursos los mejores culturistas son los que menos recursos han tenido y te acabas dando cuenta de que dices ¿esto qué es? hay gente que se endeuda hay gente que realmente y realmente os quiero hacer entender que el competidor es el que tiene la culpa de fomentar esto porque como estamos magnificando eso pues bueno claro pues oye el que está haciendo el negocio pues le interesa pues bueno subo más subo más subo más y chupo del bote pero realmente tenemos que darnos cuenta de que tiene que generarse competitividad desde ese punto de vista como cualquier tipo de producto ¿no? y por eso yo soy defensor total de federaciones como la Uaba y la PCA que saben ese tipo siempre se han mantenido en un PCA relativamente nueva se la lleva el Carlos Uaba también aunque también bueno Uaba no Uaba lleva Uaba no 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 Uaba no me refiero Sergio Nubre cuando te hubo un pollo en la FEB la montó a finales de los 70 y hasta hoy no 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 de hecho aquí a nivel nacional lleva muchísimo tiempo pero aparte aquí en los 90 tuvo unos años muy muy fuertes y aparte los capítulos internacionales eran muy fuertes luego sí que es verdad que luego bajó pero le digo entre el 88 y el 96 o así tuvo unos años muy muy fuerte la Uaba aquí en España era ECA en esos tiempos y colección de Cuscolación y Fuerza pero que tela internacionalmente la gente salía muy fuerte y a lo mejor quedaba cuarto quinto o no clasificaba en los internacionales que aún no siendo la FEB la más estaba muy tuvo unos años muy muy fuertes luego perdió fuelle pero ahora se está viendo que va ganando en el momento de que se potencia muchísimo más el marketing en otras si realmente se hubiese mantenido un marketing teniendo ese apoyo a nivel competitivo de los competidores con nivel seguro no hubiesen perdido las riendas o sea no hubiesen perdido esa continuidad que tenían lo que pasa es que sí que es verdad que uno de los errores de a lo mejor de Uaba en este caso lo digo desde la ignorancia desde el conocimiento porque yo no lo he vivido directamente es no actualizarse a la velocidad que se han actualizado otras federaciones porque siguen siendo y teniendo campeonatos de renombre y de hecho bueno ahora últimamente pues también han potenciado bastante a nivel nacional y se ha podido percibir y de hecho se está hablando bastante y yo de algo que estoy bastante contento de lo que quiero escuchar y hace un par de años que ya se habló hace uno o dos años que hizo el campeonato de España el IFE y la semana siguiente fue el de la copa de Uaba y la gente decía que en Uaba que fue espectacular que es mejor el mejor campeón del año o mucho es esto el año pasado tenemos cosas que fue la impresión pero que fue ya espectacular o sea como diciendo hostia vaya a surgir de Uaba ¿sabes? que está viniendo unos físicos que flipas Sí, claro, claro yo me acuerdo justo cuando fue la segunda temporada y yo hice me acuerdo de hacer un vídeo después de haber vivido aquella experiencia en la NPC donde sí que era consciente que estaba pagando ese cantidad de dinero porque sabía que iba a estar compitiendo debajo unas siglas con gran peso y me esperaba pues un servicio o la percepción de profesionalidad pura y dura y cuando te das cuenta que solo la profesionalidad existe de cámaras para adelante pero después en el backstage pues era totalmente eficiente plena ola de calor las ventanas abiertas ni siquiera agua para beber sucio un almacén de estos de cualquier fabricucha de por aquí que vamos que no había astillas porque mira ¿vale? entonces te das cuenta que yo me esperaba pues bueno algo muchísimo más organizado se comentaba también lo del tema que son cosas de poca relevancia ¿no? pero que al final pertenecen un poquito al ambiente que estás viviendo y al momento de estar pues yo que sé una manzana o algo que se comentaba lo de las pizzas y eso y dices hostia más y dices le he pagado esto pero es que he estado de puta madre y dices que he estado ahí que todo limpio una zona más o menos para calentar en condiciones que PCA lo quiere hacer y lo está haciendo muy bien si ya no lo ha hecho hostia ¿dónde ha quedado todo eso? esos detalles pese a falta que monta algo en Cataluña bueno bueno yo creo que ya están en ello Carlos dale caña Carlos Carlos pero la verdad es que lo están haciendo muy bien sabemos que PCA por ejemplo estaban ofreciendo incluso servicio o sea estaban para los espectadores tenían servicio de camarero una pasada o sea eso aunque se pague un poco todos esos servicios la percepción que va a tener tu familia al ir a verte ahí es un momentazo sí es un momentazo sin ser nada abusivo para nada yo no soy yo soy mal diario de pagar aunque antes anteriormente no se pagara nada hoy en día la vida está hecho una mierda mal dicho y rápido vale y yo soy partidario de pagar a esta gente que se está ofreciendo el servicio pero abusivo nada yo lo que no soy partidario es de ser competidor y después para ir a la zona de espectadores a ver mi familia tenga que pagar la entrada de espectador 50 euros ¿qué dices? no lo sabía pues esto pasa en la NPC competidor pago la inscripción y no puedo pasar a la zona de espectadores si no pago eso me parece abusivo y el backstage el backstage el entrenador el entrenador que no va a ver el campeonato porque está detrás con su con su pupilo o sea no está pagando el espectáculo tiene que pagar por estar poniendo el tinte y dando instrucciones nunca se ha visto nunca se ha visto eso o sea menos aquí en España y lo barato ¿eh? y lo barato cada día 50 euros y si eran dos días eran 70 70 ¿no? fueron en mi caso 70 por hacer el regional y el internacional yo lo que no comprendo es eso lo que no entiendo es esa ambición por sacar el dinero al competidor y aprovecharse las ilusiones yo pienso que tienen que ganar dinero ¿eh? o sea es muy ilícito que ganen dinero yo también pero y más si ofrecen un buen servicio y más si ofrecen un buen servicio y somos los primeros que diríamos si lo estáis haciendo de puta madre toma estáis trabajando de puta madre porque sí que es verdad de cámaras para adelante están haciéndolo muy bien están haciéndolo muy bien yo por ejemplo también valoro muchísimo el trabajo de de los jueces a mí me parecen muy correctos como están valorando por ejemplo el NPC realmente lo digo digo lo que pienso y me parece muy profesional me parece muy profesional como trabajan yo en la experiencia que tuve allí me parecen de 10 de 10 de 10 de 10 yo lo que me quejo es del servicio que tiene el competidor y lo que tiene que estar pagando de forma totalmente fuera de lugar somos los competidores somos los que damos el espectáculo nosotros somos los que vamos a a decidir si un campeonato se celebra o no si salen las categorías o si salen realmente categorías competitivas y eso lo están perdiendo lo están teniendo están perdiendo un poquito el respeto hacia la gente que te está ofreciendo el espectáculo porque toda esa gente y todos esos espectadores vienen porque está tu familiar ahí tu competidor ahí tu colega ahí así que un poquito de vista con eso facilitarle un poquito todo que somos conscientes de que vamos a competir el desplazamiento el alojamiento ya no todo eso es que es todo es que es un dineral es la gasolina si vas en coche todo es carísimo o sea realmente no podemos apoyarnos en las marcas de suplementación con todo el dinero que gana hay muchas más cosas hoy en día aparte de eso pero bueno yo por ejemplo pero aparte hoy en día hay ropa hay alimentación alimentación preparada culturista hay un abanico de cosas quieres salir incluso los sars que está saliendo sí que es verdad no 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 o sea realmente y no podemos apoyarnos un poquito oye mira va a salir un competidor hay miles de cámaras miles de móviles haciendo fotos competiciones de relevancia bajo unas siglas de gran peso ya meto todas las siglas porque para mí me parece de gran peso ya guapa pca y feb porque son competiciones con cara y ojos que no lo podemos negar realmente tenemos que sacar al competidor de esa forma para 10-15 minutos que sale a competir y menos a veces y menos no tiene lógica ninguna ya no tiene lógica ninguna o sea es que es lo que digo es el ejemplo que siempre digo o sea si a mí en un bar y lo que estoy haciendo porque quiero potenciar a guapa me parece mucho más honesto si pca porque porque si en ese bar por una coca cola por una muy buena que está y me cobran 8 euros yo no soy gilipollas ya pero es que hay gente que es gilipollas y la paga ya no sé si estoy diciendo bien no no es tu opinión no 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 yo me voy a la misma coca cola porque el culturismo también está en otros lados ya y pago lo que tengo de pagar pago lo que tengo de pagar no quiero nada gratis es que tendría que haber un equilibrio y bajar bajar precios y esto o sea que sigan ganando dinero todo el mundo queremos que todo el mundo hagan dinero y contra mejor lo hagan mejor contra mejor lo hagan mejor y que ganen mucho dinero y que ganen mucho dinero y contentos y encima los apoyaremos exacto que no somos aquí que no queremos chicha por limonada ni queremos nada gratis realmente si trabajan el trabajo se tiene que pagar y obviamente pero que no le caiga todo encima del competidor por favor si se están aquí se están nutriendo las marcas de suplementación y el grupo que interesa y que promueva porque se percibe se percibe si eso no es a nivel de marketing o de imagen es a nivel económico por detrás si es que se ve se ve y quien lo paga todo eso competidor y su familia y son los que dan el espectáculo es que pensaba en eso sabía que piensa como yo hombre no podemos sabía que ahí no entendimos quien tiene quien tiene la capacidad de decir eso de cambiar eso de competidor y la gente se va a dar cuenta porque todo cae por su peso cuando se den cuenta de que hay nivel en otros lados que hay competición que hay culturismo en otros lados por cuatro veces menos dinero lo que pasa que también se vende mucho el ser profesional llegar al Miestro Olimpia cuando el Miestro Olimpia es que al Miestro Olimpia es como Roma se llega por muchos caminos y tienes que llegar pero lo último llegan muy muy pocos uno de los mejores competidores que hemos tenido en España o sea Marcos Chacón Marcos Chacón nunca pudo ir al Miestro Olimpia y es de los mejores con mucha diferencia de los mejores que hemos tenido aquí en España y no pudo competir en el Miestro Olimpia o sea no podemos vender una cosa que no todo el mundo puede ir solo van a ir los mejores de los mejores de los mejores de los mejores de los mejores los agraciados por eso pienso que él sí que puede sí que puede ir pero a un ojo no llega tampoco pero sí que tiene las actitudes pero es que se vende como si todo el mundo siendo algo bueno tuviera las actitudes y ajo son muy buenos amateurs que se vuelven profesionales sin tener el cuerpo profesional o sea se pierde un buen amateur que va a ser muy buen amateur y se pierde un profesional en los 90 hubo un competidor que se llamaba Handula Yutu salía muy seco muy seco muy seco espectacular era el más seco junto con Andrés Montes en aquella época pero lo apuntaban abajo porque era pequeñito era un estético pero pequeñito ¿qué hizo? otra vez se perdió vuelve a amateur y otra vez campeón del mundo campeón del mundo que era bueno por pesos para personal no todo el mundo sirve para profesional y esto se tiene que saber lo que pasa que se vende venga aquí hay 5 grandes pros aquí hay 10 aquí no sé cuánto y la gente hostia voy a ser profesional y hay gente que sí que puedes conseguir ese carnet profesional pero no vas a tener físico competitivo y que estén en un campeonato que no te comparen en otro que no te comparen en otro que no te comparen encima pagándolo todo ya psicológicamente no debe ser muy bueno eso tendría que balancearse bueno tiene mucho peso y esto también lo saben los grandes organizadores que tiene mucho peso y saben perfectamente que tú puedes dar carnes profesionales pero que realmente los profesionales como tal culturistas como tal profesionales que lo lleven no puesto en una tarjeta sino lo llevan puesto en su cuerpo muy poco siguen siendo muy poco siguen siendo los mismos que hace 20 años no ahora algo más quizás bueno pero la cantidad de gente pero sí pero competitivos hay poco sí me refiero a eso me refiero que hoy en día en marketing o ser profesional dentro de lo que es la NPC y FD Pro es muy atractivo eso la gente lo sabe le llama la atención y entonces todo promueve todo este movimiento económico y de gente que tiene esa necesidad de conseguir eso realmente como única a ver si consigo yo muchas veces veo publicaciones con la ambición de profesional en lugar de decir hostia pues vamos a disfrutar del campeonato y si cae cae vamos a disfrutar vamos a tal vamos a compartir momentos con los compañeros es algo muy individualizado mucho de ambición de yo quiero hay mucho ego hoy en día exactamente es un error la red social ha impulsado esto sin querer es un error porque la red social es una gran herramienta es una gran herramienta y hay gente que la sabe gestionar muy bien y hay gente que la sabe utilizar muy bien de forma un poquito ajena como por ejemplo son los grandes organizadores y saben y son conscientes de que por ejemplo regalar o no regalar no regalar porque al final está ganando una competición y está bien pero sí que la facilidad que es la que se consigue un carnet profesional hoy en día quizá es mucho más es más sencillo que a lo mejor anteriormente pero mira los 80 el primero fue Salvador Luis el segundo fue Alfonso Gómez que le hicimos la entrevista el otro día y Alfonso Gómez también estuvo estuvo 4 o 5 campeonatos vio que no era suyo y volvió a matar luego estuvo Kun Balcaen que también estuvo pocos años porque también eso Eusebio Esteban y ahí y el siguiente ya fue Paco Bautista pero que en un montón de años en torno a la década de los 90 te quedes y esparcidos sí, sí, sí o sea hoy en día salen como ¿no? o sea yo te digo y después de Paco Bautista pues tardaron unos años en en haber otros o sea es que eso no había profesionales teníamos uno en todo el país uno uno y ese uno tiene que intentar luchar para meterse en el Mister Olimpia era una locura bueno también tuvimos una chica Nuria Sala en culturismo que competió en el 92 o 93 en el Mister Olimpia en Mister Olimpia pero que pero que son cuatro contados que sí que no había que no había y mira que había y mira que había gente muy 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 buena pero buena buena que hoy lo hubiera hecho muy bien y hoy hay gente que está bien pero hay gente que no tan buena como los que he visto yo en los 90 y son profesionales y otros que no llegaron bueno y en Estados Unidos también hubo varios profesionales que eran muy muy buenos Gareth Downing David Hughes y Matt Mendehall el más notorio que eran cuerpos totalmente profesionales y nunca lo llegaron a ser nunca que complicado era antes ¿no? y que complicado o sea y que sencillo es ahora pero por eso porque ya se ha vuelto un negocio y ya se ha vuelto algo más que lo que era el puro culturismo fijarse nada más en la calidad de aparte hoy en día hay mucha estrategia aquí no voy porque es muy difícil me voy ahí a la otra punta del planeta es algo que también me parece a nivel personal o sea yo siempre lo comento o sea intentarse meter por ejemplo que hubo algún siempre hay cosas de estas en una categoría o donde hay menos o alegrarse porque hay menos competidores a nivel personal no sé como alguien se puede llegar a sentir bien ¿no? si te tocan esa categoría pues bueno pero el intentar meterse en una categoría donde menos competidores o donde menos rivalidad haya ¿qué peso tiene ese premio que estás consiguiendo? bueno hay gente que hace que le vea cosas que tampoco tenía que hacer pero eso me callo sí pero bueno que a nivel personal yo no sé como una persona o sea yo tengo que conseguir algo muy para poder incluso me sigue costando decir por ejemplo porque a mí me gustaría ser muchísimo mejor de lo que soy y me sigue costando decir que a lo mejor soy profesional guava me sigue costando decir que he ganado el mister universo pro y me sigue costando me sigue costando de verdad porque tengo siempre no me veo lo suficientemente bueno pero es que tú tienes aún un camino muy largo hay gente que no te puede detener ahí exactamente pero es que no me voy a detener básicamente porque a mí me encanta el culturismo no porque tenga esa ambición sino porque no puedo dejar de entrenar cada día ahí está punto pelota y sé perfectamente que si no me pasa nada malo que todos estamos expuestos a eso independientemente de que haga el culturismo o no lo único que no podemos evitar o sea lo único que no deberíamos de dejar de hacer nunca es algo que nos guste ¿vale? y eso que quede claro y para toda la gente que pues a lo mejor no practica el culturismo y tal o que lo ven como algo no hay nada peor para la salud realmente para una vida para algo que tenemos a nivel competitivo no hay ningún deporte que sea sano y eso lo tenemos que tener claro porque llegamos a ciertos extremos de entrenamiento de dieta pero es que pasa en todos los deportes lo que pasa es que esto se percibe bastante de forma sencilla porque es visual y no hay nada no hace falta imaginarse nada sino que lo estás viendo cuando hay un desarrollo o algo un poquito fuera normal o un gran nivel de desarrollo entonces pues bueno da lugar pues al poco respeto que se tiene al culturismo para el gran deporte que es bueno pero la gente no sabe o de saber que hay gente de mucha mucha edad que está compitiendo es el más longevo que está compitiendo y dices que envidia me dan yo quiero llegar a su edad es el deporte más longevo que hay y aparte es el deporte que va a mantener te va a mantener físicamente te va a mantener psicológicamente más activo y te va a mantener a nivel funcional y a nivel de todo te va a mantener muchísimo y puedes seguir siendo competitivo Rafael Vera que es eso o sea yo cada vez que lo veo me tengo que quitar el sombrero y arrodillarme si yo yo competí con él en el 2002 y ahora está quieto no hay mucha gente como él y ahora porque es el primero y así un poquito que más conocemos pero eso es una maravilla bueno aquí tenemos a Javi que está escondido Javi abuelo Javi también Javi es un cambio tremendo cambio de vida y eso exactamente ¿qué al gimnasio que ha hecho? qué maravilla el gimnasio maravilla el gimnasio de los mejores de Barcelona bueno si no es el mejor pues juntamente pues también he estado entrenando en Guava en Palleja un pedazo de gimnasio eso es una reliquia también los mejores gimnasios los tenemos aquí mira yo que pensaba cuando hace dos días que entrenaba el marfil de Rubi que es una discoteca es una discoteca la mancuena de 30 la de 2 y la de 2 es la de 30 y todo ahí que nos faltan las luces las luces de colores pero bueno estás en un entorno así y tal mira qué hora es y mira qué tranquilos estamos sí es una maravilla entrenar así y más con esta maquinaria y con esta maquinaria la maquinaria es una pasada una buena pasada un día le grabaremos entrenando que la gente alucine Javi ¿dónde estás? ven un momento pues sí la verdad es que aquí es un pedazo de gimnasio Javi lo ha hecho con muchas cabezas sabemos que tenemos que potenciar también el entrenamiento de piernas y de espalda mira aquí está Javier Acuña el dueño del gimnasio gran amigo compañero de todo y este es un alguien que cambió su vida totalmente de ser una persona normal dejada a ser un competidor increíble de ser un farfolla va cumpliendo ya bastantes años pero cada día mejor ya me han hecho abuelo por eso ya soy abuelo ya soy abuelo voy a cumplir 58 años bien bien pero bueno soy culturista desde el año 83 lo que pasa es que por circunstancias de la vida pues bueno lo vas dejando lo vas dejando lo coges lo dejas lo cojas lo dejas y lo dejé durante 22 23 años joder sin hacer nada sí siguiendo revistas siguiendo publicaciones hasta que me denegaron me denegaron un seguro de vida porque me dijeron que era obeso pues es nada que lo tienen que denegar entonces hoy en día aquí los morritos te hay que dejarlo los morritos pues volví a retomar todo otra vez pero con más impetu y sin dejarlo definitivamente dije hasta aquí hemos llegado y para adelante y seguir con mis tradiciones pero sí soy de la vieja escuela ¿qué opinas de él? bueno el día que no conocí era un farfolla era un farfolla nos conocimos en la despedida de soltero de un amigo de los dos el Quique sí correcto sí que es verdad comiendo en un comiendo comiendo en un en un buffet libre casi no se echa claro ¿eh? ¿me tuve que comer tolla como jugo a matura? sí, casi casi pero lo que siempre le he dicho que para mí es un olimpio un profesional ¿vale? en 212 en 212 yo lo veo muy muy bien para la categoría 212 es que es el cual tipo de físico para el 212 sí sí, sí correcto tiene un físico de 212 sí, sí perfecto él sabe perfectamente mejor que él nadie sabe cuáles son sus virtudes pero también sabe perfectamente cuáles son sus carencias ¿vale? de ahí el día a día que nos vemos entrena es incansable o sea verlo entrenar es incansable te cansa nada más de verlo entrenar se cierra en ese mundo es una gozada pero también muy consciente de todas las cosas que tiene que mejorar es el Mr. Universo actualmente o sea es un gran honor tenerlo aquí en el gimnasio es un honor ser su amigo su compañero que me pida opiniones más todavía más honor todavía pero yo creo que le queda mucho todavía por recorrer y muchas victorias y muchas alegrías que darnos eso esperamos todos por supuesto gracias vamos a preguntarle un par de cositas más ¿para él? sí venga pues os dejo aquí ¿de acuerdo? muchísimas gracias gracias Javi muchas gracias por todo un par de cositas más